Yul Yaur, miembro del Bureau Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. En primer lugar, queremos señalar que en estos días recientes ha habido algunos señalamientos contra el Partido Comunista de Venezuela provenientes del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. En su programa semanal señaló que el Partido Comunista de Venezuela se le había entregado unos vehículos y daba al partido a devolver esos vehículos. Queremos informar que esos vehículos fueron entregados en el contexto de la campaña electoral en el año 2015, donde allí se entregaron para la campaña electoral y para realizar trabajo político. Esos vehículos fueron utilizados en el año 2015, 2016, 2017, 2018 en las distintas campañas electorales. Y queremos señalar que esos vehículos que se entregaron al Partido Comunista de Venezuela en el contexto de esas campañas electorales y que fueron utilizadas para el trabajo político están a disposición para ser entregadas a Diosdado Cabello, que fue quien entregó esos vehículos en el año 2015. Nosotros somos un partido que estamos cumpliendo 92 años. Un partido que se ha caracterizado en estos 92 años por ser consecuente en la lucha por la defensa de los trabajadores y trabajadoras. En esa lucha, nosotros, los y las comunistas venezolanos, jamás hemos hipotecado nuestra política a ningún gobierno, ni del periodo punto fijista, ni en estos últimos años, no hemos hipotecado nuestra política en favor de financiamiento, de subsidios. Este partido, el Partido Comunista de Venezuela, jamás ha sido financiado ni ha recibido dinero alguno de ningún gobierno para su funcionamiento, para la construcción de su estructura, su estructura física, ni para doblegar esa política en defensa de los trabajadores y trabajadoras. Y hemos sido consecuentes. Este es un partido incorruptible, donde como organismo político y vanguardia de la clase obrera venezolana ha mantenido de manera consecuente las posiciones de lucha frente al imperialismo, especialmente el imperialismo norteamericano, por lo que significa en la historia de nuestro país y de nuestro continente y frente a la burguesía. Y bueno, entonces se está tratando de generar una matriz de que el Partido Comunista de Venezuela ha recibido recursos, en este caso se hace señalamiento a los vehículos. Se ha hecho referencia y se está tratando de posicionar un falso positivo contra el Partido Comunista de Venezuela, de que está siendo financiado por quien fuera presidente en su oportunidad de PDVSA, Rafael Ramírez, que ha entregado financiamiento al partido. Todo ello falso, todo ello sin ningún tipo de base. Se está tratando de posicionar esta matriz de opinión ya desde hace varias semanas y desde hace varios meses. Nosotros queremos señalar, repito, que eso no tiene ningún asidero, no tiene ningún tipo de basamento. Lo que se busca, en primer lugar, es la intervención judicial para desplazar a la actual dirección del Partido Comunista de Venezuela que ha sido consecuente con sus principios y con la línea política que establece todo el partido a través de los distintos mecanismos de debate, de discusión y de decisiones que se toman por los organismos y que es implementada por la dirección nacional y por todos los organismos regionales, locales y las células del partido a nivel nacional. Así funciona el Partido Comunista de Venezuela. Estamos en el desarrollo de nuestro décimo sexto congreso a celebrarse 3, 4 y 5 de noviembre. Y en estos momentos hay una discusión de todos los documentos del partido, que es la actualización de la tesis programática, la línea política del Partido Comunista de Venezuela, que se está discutiendo en todas las células en este momento del país, que se va construyendo de manera colectiva. Así funciona el Partido Comunista de Venezuela. Pero queremos señalar que frente a esa política, frente a la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, frente a las posiciones que hemos asumido en la Asamblea Nacional, con nuestro diputado, el secretario general del Comité Central, el camarada Oscar Tiguera, que ha sido la única voz disidente y opositora de las políticas entreguistas, de las políticas reprivatizadoras, de las políticas que hoy entregan los recursos al gran capital transnacional en el marco de la ley antibloqueo y de las zonas económicas especiales, que lo que busca es entregar los recursos de nuestra nación y del pueblo venezolano, a la que el Partido Comunista de Venezuela se ha opuesto y ha levantado su voz de denuncia frente a esas políticas. Entonces busca neutralizar esa voz en la Asamblea Nacional, busca neutralizar la dirección del Partido Comunista de Venezuela, interviniéndola y neutralizar sus cuadros y sus dirigentes en un marco donde el partido viene actuando con fuertes movilizaciones obreras de trabajadores y trabajadoras principalmente reclamando sus derechos, reclamando el respeto a esos derechos, reclamando la necesidad de discutir el tema del salario, reclamando el tema de discutir el tema de la canasta básica, del alto costo de la vida, frente a todo ello, entonces se busca neutralizar a una organización que hoy es el referente de izquierda en Venezuela. Es la organización que realmente abre perspectivas de lucha por liberación nacional y por el socialismo. Y entonces trata de ver cómo van desprestigiando al partido, a su dirigencia, creando falsos positivos. Afortunadamente esta organización tiene una trayectoria y tiene una historia y tiene una base en el seno de los trabajadores y trabajadoras y en los movimientos sociales que reconocen lo que ha sido el Partido Comunista de Venezuela, que reconocen a esos mártires y a las mártires que entregaron su vida a lo largo de estos 92 años. Una tierra venezolana que ha sido sembrada por hombres y mujeres, marxistas, leninistas, bolivarianos, integrantes de nuestro Partido Comunista de Venezuela, del cual nos sentimos nosotros profundamente orgullosos y orgullosas. Esa matriz de opinión que hoy se trata de posicionar, repito, que hoy se trata de desarrollar, que ya tiene varias semanas y varios meses, no tiene ningún tipo de calada en el movimiento revolucionario que hoy defiende las banderas de la liberación nacional, que hoy creen en el socialismo como una forma más justa, más necesaria de igualdad frente al sistema capitalista, rentista y dependiente que hoy existe en Venezuela, que se trata de desarrollar con mucha fuerza, que tiene fuertes rasgos del neoliberalismo cuando se trata de congelar los salarios, porque en la realidad lo que existe es un congelamiento de los salarios, un salario que hoy está alrededor de los 13 dólares, producto de la devaluación y aquí hay que hacer un llamado a que realmente se analice la situación de los salarios y que se tome medidas frente a un salario que hoy se ha vuelto saliago y que no le sirve de nada a los trabajadores y trabajadoras, producto de una devaluación, responsabilidad de la política económica del gobierno venezolano y de los sectores del gran capital que se han aprovechado para despojar y para saquear de los bolsillos de las familias venezolanas el mínimo paupérrimo ingreso que hoy llega a esas familias. Hoy realmente es una situación, el alto costo de la vida y lo que significa el costo de la canasta básica es una situación insostenible e inaguantable para los trabajadores y trabajadoras venezolanas. Entonces, bueno, queríamos hacer referencias a ello. En segundo lugar, las nuevas declaraciones, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano superior responsable de la Administración de Justicia de nuestro país y bueno, se han emanado dos sentencias más a esa primera sentencia de espaldas a los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública y de los trabajadores en general. Primera, una sentencia que declara inexistente el instructivo de la UNAPRE cuando de hecho, de hecho, los trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública, de la Educación y los diversos sectores de la Administración Pública se han visto afectados de manera directa cuando se han reducido todos los beneficios del salario y de las contrataciones colectivas. Entonces, bueno, ellos dicen que ese instructivo no existe, sin embargo, a los trabajadores se les descontó un alto porcentaje de esos ingresos. Entonces, si ese instructivo no existe, ¿quién se quedó con el dinero de esos trabajadores y trabajadoras? ¿Quién responde por ese dinero? ¿Quién garantiza el derecho de los trabajadores y trabajadoras? El TCJ, alejado de instar a que se investigue esa situación y que se determinen las responsabilidades, Entonces, sale hoy con una sentencia judicializando, multando a los accionantes que reclaman por la vía judicial esos derechos. Entonces, aquí se está abriendo un muy mal precedente para la Administración de Justicia en nuestro país. Quien reclama sus derechos por la vía judicial, entonces, es quien sale multado, quien sale judicializado, quien sale criminalizado y quien sale perjudicado. Eso es muy mal precedente para la Administración de Justicia, muy mal precedente para lo que significa el Estado de Derecho en nuestro país y las vías jurisdiccionales que puedan abrírsele a los trabajadores y trabajadoras para que puedan reclamar esos derechos. Nosotros demandamos del TCJ que revise esas actuaciones, que se le abra cauce y vía jurídica a los accionantes, trabajadores y trabajadoras de la clase obrera para que se respeten sus derechos, que se le pueda administrar justicia con equidad. Nosotros vimos una sentencia realmente aberrante que viola un principio fundamental del derecho sobreponiendo la forma por encima del fondo, violando un precepto constitucional, un principio fundamental del derecho que establece que el fondo no puede ir en deprimiento, que la forma no puede ir en detrimento del fondo del asunto. Es un principio fundamental, básico de un estudiante. Eso es lo primero que se le enseña a un estudiante del primer año de derecho. Y sin embargo, vemos como el TCJ entonces establece en una de sus sentencias que que bueno que la acción entonces que va en contra del instructivo de la UNAPRA no existe y por lo tanto no tiene base. Cuando lo que debió es establecer que de hecho existe una acción violatoria de esos derechos que se implementó implementaron decisiones que fueron en detrimento del salario de los trabajadores y trabajadoras y que por lo tanto bueno la acción instruir a que la acción vaya para resarcir el daño contra los trabajadores y trabajadoras. Otro principio fundamental del derecho es el principio indubrio pro operario el principio del indubrio en derecho en función y en pro del más débil jurídico es un principio del derecho pero lamentablemente bueno esas son las situaciones que hoy estamos viviendo en la administración de justicia frente a esta situación el partido comunista de Venezuela las organizaciones de los frentes políticos de masa el frente nacional de lucha de la clase trabajadora la central unitaria de trabajadores de Venezuela la CUTB junto a un número importante de organizaciones de trabajadores y trabajadoras de distintas corrientes políticas ideológicas mañana tendremos una concentración frente al ministerio público en primer lugar para demandar el respeto al derecho de los trabajadores y trabajadoras en segundo lugar para demandar una vez más que se libere a trabajadores y trabajadoras presos ya desde hace varios meses algunos varios años que hemos demandado en distintas oportunidades una vez más el partido comunista de Venezuela y estos frentes de trabajadores y trabajadoras demandamos la liberación de esos trabajadores y trabajadoras y que se les respete el debido proceso otro principio fundamental constitucional establecido en nuestra constitución en el marco de las garantías y los derechos constitucionales queremos señalar que esos trabajadores y trabajadoras muchos de ellos ya desde hace meses y años encarcelados no han recibido el debido proceso no se les respetan sus derechos en tercer lugar señalar y demandar del ministerio público que frente a las acciones en contra de la nación venezolana en contra de la nación bolivariana se meta preso a Guaidó y a sus secuaces que son los responsables del saqueo y de la entrega de los activos de la nación venezolana de la nación venezolana al imperialismo norteamericano y sus aliados europeos ellos sirven de justificación para esos saqueos y andan por ahí campantes haciendo campaña diciendo que ahora van a ser candidatos electorales que van a participar en esas llamadas primarias que está señalando la oposición y son señores responsables quienes han sido los responsables que se terminen sus responsabilidades y que vayan presos es una demanda del partido comité de venezuela pero también es un clamor popular del pueblo honesto del pueblo decente del pueblo bolivariano que hoy está en la calle que ha demandado a lo largo de estos años y que seguimos demandando que se metan presos a los responsables de los saqueos de los activos de los venezolanos y de los venezolanos y de los venezolanos entonces nosotros en el marco de de el espacio sindical unitario que es quien convoque de la cual nosotros somos parte del día de mañana estaremos concentrados frente al ministerio público nosotros entonces nos adherimos a esa convocatoria esto no es una convocatoria del Partido Comunista de Venezuela esto es una convocatoria del espacio sindical unitario y de cual el partido y su frente políticos de masa se adhiere a esta convocatoria también queremos señalar el día de hoy nuestra solidaridad con la vicepresidenta de la República de la Argentina Cristina Fernández de Cristina quien ha sufrido un intento de magnicidio en días anteriores queremos expresar nuestra solidaridad desde el Partido Comunista de Venezuela a la vicepresidenta y señalar que bueno que todo esto ha sido producto de esa campaña de odio esa campaña de odio impulsada de los sectores más reaccionarios de los sectores políticos más reaccionarios de la Argentina y de la que se hicieron parte importantes medios de comunicación de la Argentina ligados a los sectores de la burguesía más rancia más reaccionaria de Argentina y que ha generado el resultado de este intento de magnicidio nosotros rechazamos esas políticas y por supuesto señalamos que esas acciones y esas campañas de odio esas campañas de odio terminan en ese tipo de acciones en magnicidio en asesinato de dirigentes políticos dirigentes sociales dirigentes campesinos dirigentes estudiantiles y alertamos esto es parte también de lo que se está desarrollando en contra del Partido Comunista de Venezuela nosotros alertamos de la campaña de odio contra el Partido Comunista de Venezuela y su dirigencia y aquí nosotros queremos señalar que hoy el gobierno está obligado a garantizar la seguridad del Partido Comunista de Venezuela de sus instalaciones de los dirigentes y las dirigentes del Partido Comunista de Venezuela la seguridad y la integridad física de los militantes del Partido Comunista de Venezuela y de la juventud comunista de Venezuela que se está desarrollando toda una campaña de odio en contra del partido para repetimos instaurar y posicionar matrices de opinión falsas a partir de un falso positivo para hacer arrodillar al Partido Comunista de Venezuela frente a las políticas entreguistas del gobierno del presidente Nicolás Maduro desde el Partido Comunista de Venezuela señalamos al gobierno del presidente Nicolás Maduro al presidente Nicolás Maduro y a la dirigencia del PSUV que el Partido Comunista de Venezuela no se arrodillará frente al gran capital y frente a la burguesía que el Partido Comunista de Venezuela seguirá defendiendo el derecho de los trabajadores y trabajadoras que el Partido Comunista de Venezuela seguirá luchando por el socialismo en nuestro país estos son los principios que hemos defendido a lo largo de estos 22 años y que seguiremos defendiendo consecuentemente con nuestras vidas ténganlo por seguro con nuestras vidas defenderemos nuestro partido este es un partido que no se ha arrodillado jamás frente a las agresiones del imperialismo ni de la burguesía no se ha arrodillado ni se arrodillará estamos seguros y sabemos cuál es la madera y la estirpe de las que están formados los y las comunistas venezolanos gracias ¡Gracias!